El próximo 24 de agosto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará el Estado para sostener una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, organizada por el mandatario Juan Manuel Carreras López. En esta ocasión, solamente se tratarán temas específicos de los mandatarios estatales, debido a que estarían presentes los 32 del país, por lo que se descartan temas relacionados solamente a San Luis Potosí, expuso el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tobías. Es una reunión nacional, no es una reunión concretamente del Estado, son temas de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pero están manejando la agenda. Yo creo que tan pronto como la tengamos en la Conferencia Nacional de Gobernadores, ustedes la podrán conocer. El lugar de la reunión está por determinarse, aunque Alejandro Leal Tobías aceptó que hay altas posibilidades de que sea en el centro de convenciones. En cuanto al operativo de seguridad, ya se tiene preparado y se dará prioridad a la movilidad de todos los mandatarios. Van a venir, está segmentado en todos los gobernadores, entonces habrá que tener una logística de movilidad, también nos informar. ¿Sería en el centro de convenciones? Todavía no se decide dónde estamos viviendo. Por su parte, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Gavino Morales Mendoza, dijo que estarán llevándose con sumo cuidado los protocolos sanitarios, ya que habrá una importante cantidad de personas reunidas en un solo lugar. Se van a cuidar todos los protocolos y las recomendaciones de la Secretaría de Salud, es un evento que desde luego se van a cuidar las ciudades. Juan Hernández, para Cuadratín Noticias.